Ay, mis años Al llegar a la mitad del siglo de vida Siento la satisfacción del deber cumplido Siento el amor y el afecto de mi familia La compañía y el cariño de mis amigos Las gracias le doy a Dios por tantas bondades Yo sé que Él no me abandona en ningún momento Hizo el milagro de permitirle a mis padres Que naciera noble y de buenos sentimientos Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado Con muchas dificultades Pero no puedo negarlo que también he disfrutado De momentos agradables Se acabaron esos tiempos que todo era sufrimiento Mi alegría estaba perdida Se acabaron los tormentos porque ahora sí estoy dispuesto A vivir muy bien mi vida 50 Son mis años bien vividos 50 Ya que estoy feliz contigo 50 Que a mí me tienen contento 50 Este es mi mejor momento Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado Por muchas dificultades Pero no puedo negarlo que también he disfrutado De momentos agradables ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eba! Hay una vida sin sufrir, yo creo que no es vida Sin llorar y sin reír no tiene sentido Porque lo más importante de una caída Es cuando uno se levanta fortalecido ¿Qué valor tiene el dolor cuando uno lo siente? ¿Cuántas veces no perdí sin haber ganado? ¿Cuántas veces no me ha abandonado la suerte? Pero hoy siento que mi Dios me ha recompensado ¡Cincuenta! Son mis años bien vividos ¡Cincuenta! Ya que estoy feliz contigo ¡Cincuenta! Ya a mí me tienen contento ¡Cincuenta! Este es mi mejor momento Yo no niego que he llorado, que he sufrido y que he pasado Por muchas dificultades, pero no puedo negarlo Que también he disfrutado de momentos agradables Se acabaron esos tiempos que todo era sufrimiento Mi alegría estaba perdida Se acabaron los tormentos porque ahora siento dispuesto A vivir muy bien mi vida ¡Cincuenta! Son mis años bien vividos ¡Cincuenta! Y aquí estoy feliz contigo